Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo capítulo de PlainTV. Hoy tengo el placer de estar aquí con mi tocayo, Luis. Cuéntanos un poquito, bueno, cuenta un poquito a la gente del canal quién eres. Bueno, pues soy Luis Traile, MVP de Visual Studio ALM, aunque bueno, ahora que han cambiado las temas de MVP, somos todos MVP de desarrollo, de Visual Studio, nunca me queda muy claro cuál es el título final, pero vamos, que nos peleamos con las herramientas de desarrollo de Microsoft, con .NET y demás, y particularmente yo me dedico a temas de ALM, Agile y, bueno, de lo que venimos a hablar hoy, ¿no? DevOps, que está ahora tan de moda. Llevo ya unos cuantos años trabajando en esto, en el mundo de la informática con tecnología Microsoft desde el 99-2000. Unos cuantos. Sí, unos poquitos. Ya tenemos una edad. Sí. Y nada, vamos a ver hoy que hablamos de DevOps, que está muy de moda ahora todo esto de DevOps, se habla mucho de DevOps, en LinkedIn todo el mundo está buscando ingenieros de DevOps y muchas más cosas. Pues sí, la verdad es que sí, la cultura DevOps en general, ¿no? Yo la verdad es que no estoy muy metido porque yo soy ahí más de la parte de picar y picar y picar, pero sí que es verdad que no solamente de código vive el hombre. No, bueno, pero sí que es cierto, eso es otro tema que veremos también o que podemos empezar ya viendo. Realmente, cuando llegamos a muchos equipos de desarrollo, hablar de DevOps, no encajas ni en Ops ni en Dev, porque cada uno dice, no, no, yo me dedico solo al código, los otros, no, yo me dedico solo a la instalación y al final DevOps es una cultura, es una cultura de colaboración entre los equipos de desarrollo y los equipos de operaciones, es romper esos silos que teníamos. Antiguamente teníamos el silo del testing y del desarrollo, todavía seguimos teniendo ese silo en muchos sitios y sobre todo tenemos ahora el silo de las operaciones y el desarrollo. Lo que se trata es de romper esos silos, de hacer una comunicación. Ojo, no se trata de que la gente pierda su rol, es decir, no te van a poner a ti de repente a desplegar aplicaciones o a ver qué es lo que pasa en producción, sino de colaboración. No es que cada uno pierda su identidad o su especialización, sino que todo el mundo pueda colaborar en todo el ciclo completo de desarrollo. Una colaboración estrecha, ¿no? Entre desarrollo y T. Claro. Al final de lo que se trata es mucho de entregar valor. O sea, yo creo que todos, si no tenemos la máxima de entregar valor en el software, vamos mal, ¿vale? Como equipo de desarrollo vamos mal si nuestro objetivo no es entregar valor. Si mi objetivo es simplemente automatizar un despliegue o mi objetivo es simplemente utilizar DDD o usar lo último que ha salido en las tecnologías, vamos mal. Tenemos que aportar valor. Es un tema de las metodologías ágiles, es un tema del desarrollo de software en general. ¿Cómo podemos aportar valor? Entregando software rápidamente. Entonces, por supuesto, el código tiene mucha importancia. Al final el código es lo que estamos entregando. El código tiene que estar bien, tiene que ser mantenible, tiene que tener calidad, pero también tenemos que tener el mecanismo de desplegar ese código lo más rápidamente posible. Si al final nos quedamos en el mecanismo de hostia, me copio en un pendrive y lo despliego en producción, pues el día que se te pierda el pendrive o el día que tenga que hacer ese pendrive, ya no despliego en producción o ¿qué hacemos? Entonces, es importante esa colaboración. Y una pregunta. Yo totalmente de mi ignorancia. O sea, ¿existe una figura de persona de DevOps como tal cuando la gente busca un DevOps? Por ejemplo, lo que decías, Lu, cuando es una oferta de trabajo donde alguien busca un DevOps. O sea, ¿existe ese DevOps como tal o no existe ese DevOps como tal? Para mí esa figura es algo que es un mito, es una leyenda. Sí que es cierto que DevOps al final, como tampoco, muchas veces dependiendo de con quién hables, el término de DevOps abarca unas cosas u otras. Es algo que todavía está un poco por definir, aunque ya hay mucha literatura y mucho contenido al respecto. Para mí un ingeniero de DevOps no tiene sentido. Un ingeniero de DevOps puede ser un consultor, ya sea interno o externo, alguien, una figura que ayude a romper esos silos y ayude en las cosas complicadas. Oye, ¿cómo podemos automatizar esto? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Es todo qué va a ir en Azure? ¿Cómo podemos monitorizarlo? ¿Cómo podemos automatizar las pruebas? Que sirva un poco de grasa, de engranaje, perdón, de grasa para los engranajes de todo el resto de equipos. Pero un DevOps como tal, al final no tiene sentido, porque lo que se trata es de romper los hilos. Y los hilos los rompes no metiendo de repente un tío que hace de corre B y dile, no, pues ahora tengo que desplegar esto, sino ayudando a que los desarrolladores tengan claro cómo tienen que preparar el código, cómo se tienen que hacer las pruebas, qué tiene que existir pruebas, cómo tienen que insertar sus mecanismos de monitorización, de login y colaborar con la gente de operaciones para saber cómo van a ser esos sistemas en los que se va a desplegar, colaborar con el desarrollador para decir, oye, ¿qué necesitamos? Pues un IS, un Nginx, un esto es .NET Core, esto es .NET normal, esto va a ir sobre 9.js. Hay muchas cosas que un DevOps puede ayudar a hacer que eso fluya, pero al final, yo como siempre digo, el papel del consultor debería de ser tender a desaparecer del cliente y dejar el conocimiento en el cliente. Para mí un ingeniero de DevOps puede tener ese mismo rol. Sí que es cierto que, claro, cuando vas a empresas muy grandes, pues tienes que tener varias figuras a lo mejor que sirvan de esa grasa para los engranajes, pero para mí es más una leyenda del ingeniero de DevOps, no, es algo que tiene que construir todo el mundo. Vale, bueno, pero se podría, quiero decir, se podría dar una figura, un desarrollador con conocimientos de ALN, temas de despliegue de libre y todo esto, podría llegar a tener esa figura de DevOps. Efectivamente, lo ideal es que todo el mundo pueda involucrarse en todas las partes, pero cuando ya estás hablando de proyectos grandes, siempre vas a tener figuras que saben a lo mejor un poquitín más de una cosa, que saben un poquitín más de otra. Entonces, pues vas a tener un tío que a lo mejor sepa mucho de PowerShell o de Node.js para automatizar y conozca las herramientas de automatización y demás. Lo cual no quita que el resto de los desarrolladores no tengan que saber acerca de todo lo que significa entregar software. Bueno, al final significa entregar software. Oye, yo he llegado a clientes en los que hay varios equipos y cada equipo usa su propio sistema de login. No de login de autenticación, sino de login de trazas. De trazas. Claro, luego cuando ocurre un error en una aplicación de esa y tienes que trasear de dónde viene el error y son distintas aplicaciones que se comunican entre ellas, no hay Dios que lo vea, porque uno usa Log4net, otro usa Application Insights, otro usa New Relic y otro EventViewer. Ahí no ves nada. Entonces, DevOps también se mete mucho en cosas de esas. Oye... En estandarizar el... Claro, en decir cuál va a ser el flujo de vida de nuestro software. No hay que olvidar, además, que el software no muere hasta que el último de los usuarios de una aplicación desaparece. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, si yo como desarrollador no me preocupo de, oye, cuando esto vaya a estar en producción, ¿cómo voy a saber si está funcionando bien? ¿Cómo voy a saber si está funcionando mal? ¿Cómo voy a saber cuáles son las funcionalidades que más están usando los usuarios? Si les está funcionando, si les está yendo rápido, si les está yendo lento... Claro, claro. O sea, al final me convierto en un tío que solo hace commit push y a partir de ese momento ya me desentiendo de todo lo demás, no lo estamos haciendo bien. Vale, vale, vale. En mi modesta opinión, que también aquí parece que estamos sentando cátedra, ¿no? Y es la opinión de Luis Flaile. Claro, efectivamente. Pero bueno, es bueno tener opiniones, sobre todo de gente como tú que se dedica a esto, va a clientes y lo está viendo en masa diario. Sí, lo tienes que poner en marcha. O sea, es complicado, pero bueno, ya hay muchas herramientas que te ayudan a automatizar todo esto. Muchas veces también, cuando se habla de DevOps, la gente enseguida piensa microservicios, docker y cosas así, y te olvidas de muchas otras cosas. Oye, ¿tienes pruebas automatizadas? ¿Eres capaz de compilar tu aplicación de un modo totalmente automatizado y en el número mínimo de pasos posible? ¿Eres capaz de ejecutar las pruebas en cualquier servidor de build o en cualquier máquina, las pruebas de, por ejemplo, unitarias y demás? Ostras, si no tienes esas cosas, por ejemplo, si no tienes una compilación automatizada, si no tienes pruebas, todavía te queda para DevOps. Porque claro, yo puedo desplegar automatizadamente. Al final desplegar, si queréis, luego vemos un poco una demo de desplegar con VSTS, un proyecto sencillo, no vamos a hacer aquí una virguería, tampoco es el contexto, a lo mejor, para enseñar aquí virguerías, ¿no? Pero dices, ostras, claro, yo despliego, pero después si no estoy asegurando que lo que he desplegado está bien, que se ha construido la funcionalidad adecuada, que lo van a usar los usuarios, que no peta, pues al final lo que estás haciendo es un continuous delivery de incertidumbre. Claro, claro. Si no tienes todo eso, pues efectivamente lo que despliegas, vamos a ver que funciona, ¿no? Efectivamente. Y luego también la toma de decisiones, que la toma de decisiones es muy importante. Muchas veces hay gente que llega también hasta el tema de decir, vale, yo tengo ya mi sistema de login, estoy usando, yo qué sé, Log4Net, y además lo tengo con Application Insights. Bueno, ahí ya me aseguro de que si hay algún pete o si pasa algo raro, puedo tener la información. Pero, ¿tienes también información de cómo tus usuarios usan el software? ¿Tienes telemetría? ¿Cómo tu Product Owner, o tu Product Manager, o la figura que tengas, toma decisiones en cuanto a qué es lo prioritario, qué no es lo prioritario, cómo están usando los usuarios la aplicación? Oye, pues aquí también entra DevOps. También hay una colaboración con negocio. Claro, claro. También le tenemos que proveer de esa información. Yo, por ejemplo, lo uso mucho, bueno, yo ya no despliego prácticamente ninguna aplicación mía sin meter la Application Insights. Para saber, tener métricas de todo tipo, ¿no? Sí, sí. Muchas veces a lo mejor no me he parado de definir, o sea, tampoco hay que tomarlo esto, ostras, tengo un estudio de dos semanas, se sudo de hacer KPIs métrica. No, oye, mira, yo meto Application Insights, yo ya sé que tengo la información ahí, y cuando necesite tirar de ella, ya veré qué KPIs. Lo ideal es tener esos KPIs, pero a lo mejor no me corresponde a mí definirlos, pero sí me corresponde a mí como desarrollador el meter los mecanismos en mi aplicación que me permita dar esa información. Al menos tener la información, para en cualquier momento poder explotar. Efectivamente. Y aquí tenemos multitud de herramientas. Tenemos a KPIs, New Relic, podemos meter sistemas tipo Kibana para hacer temas de gráficas. Podemos, vamos, herramientas, por suerte, ahora mismo herramientas, es casi como el tema de JavaScript, que cada día te sale una herramienta y un framework nuevo que tienes que aprender. Sí, sí, total. Sí, más cositas. Una cosa, si yo te preguntase qué no es DevOps, ¿tú qué me responderías? Para ti, ¿qué no es DevOps? No es DevOps el centrarme simplemente en automatizar. No es DevOps simplemente el que yo esté desplegando constantemente código fuente. No es DevOps el que yo pueda tener una build de integración continua. Un sistema de DevOps tiene que abarcar mucho más. Tampoco hay que desesperarse, ¿eh? No es decir, como no tengo aquí mis sistemas de KPIs, no soy de DevOps. Oye, nadie dice que tampoco tengas que ser de DevOps. Lo que tienes que tener es la cultura de DevOps y el decir, vamos a ir automatizando poco a poco. Y eso un día, creo que lo hablaba con Modesto San Juan, un compi también de aquí. El desarrollador tiene que ser un tío, entre comillas, vago. Vale, digo entre comillas porque luego alguien me hará aquí el truco del sálvame, cortará en este cacho de vídeo. Luis, ahí le ha dicho que los desarrolladores tienen que ser vagos. Vale, entonces no se trata de ser vago por ser vago, sino decir, si yo hay algo que estoy haciendo un montón de veces y que lo estoy haciendo manualmente, vamos a automatizarlo. Entonces, parte de DevOps también viene de ahí, pero no es solo eso, no me puedo quedar solo. Al final es como una metodología que no todo tiene que ser tomárselo como un dogma, sino ser un poco más pragmático. Sí, es un marco de trabajo. Es un marco de trabajo en el cual queremos romper los hilos entre desarrollo y operaciones. Yo creo que todos hemos vivido esta guerra de querer ir a desexplorar algo y que el tío de operaciones te diga, pero me ha rellenado el formulario HI14 con la información del config. No, tío, eso se automatiza. O sea, un config se automatiza, un valor que tiene que ir a la producción se automatiza y se protege para que las personas que no tengan que tener acceso a ese valor, que esto también hay mucha confusión, hay mucha gente que dice, no, bueno, entonces todos los desarrolladores pueden acceder a todas las cadenas de conexión, pueden acceder a todos los entornos. A lo mejor en el 80% de los sitios eso puede ser así, pero luego tiene sitios hiperregulados en los que, hostia, no, un desarrollador no puede tener acceso a la cadena de conexión de una aseguradora de los entornos de producción. Eso es, además hay que recordar que eso también dijimos un luro consejo acerca de esto, yo creo que ya es la tercera vez que doy el luro consejo de efectivamente que no caiga esa información sensible en manos de desarrolladores que lo hemos visto, lo que decíamos con los webconfig transformation, que es algo muy típico, darte un proyecto a un cliente, hacerte un get latest version y pum, tres ficheros, debug, production, integration y ahí las cadenas de conexión a la base de datos de producción donde probablemente comites tú, en un entorno de medicina, te podrías estar dando acceso de una manera, pues eso. No, no, eso está hiperregulado en muchos sectores y eso no se puede hacer así. Nosotros, por ejemplo, bueno, si queréis podemos ver aquí un poquitín, yo tenía aquí una aplicación, tampoco, ya os digo, es una simple aplicación web creada desde cero a SPN, TMVC, ni siquiera a Donnet Core, ¿vale? O sea, plano, vanila. Y lo que decía Luis, nosotros tenemos aquí las transformaciones de los webconfig que muchas veces tú te vienes aquí a release y de repente ahí tienes catablón, la cadena de conexión de base de datos. También es cierto que hay veces que a lo mejor con esa cadena de conexión no puedes hacer nada porque no tienes acceso al entorno, ¿vale? Pero cuando ya estamos hablando de que casi todo el mundo está migrándose a la nube, tienes Azure, tienes esquemas de red o protecciones muy metidas para adentro y muchas veces podrás acceder a ello. Nosotros, cuando yo meto DevOps, muchas veces lo que usamos es tokenización. Fijaros como aquí, vamos a aumentar un poquito en zoom, tenemos guión bajo, guión bajo, un valor, guión bajo, guión bajo. Esto después yo, antes de desplegar, lo voy a sustituir con mi entorno de DevOps. Yo esta aplicación, por ejemplo, la tengo subida a Visual Studio Team Services. Yo creo que tampoco vamos a descubrir nada, ¿no? Si digo que las demos las vamos a hacer con Visual Studio Team Services, seguro que alguien ya se olía la tostada previamente de que si hay demo va a ser con Visual Studio Team Services. Entonces, fijaros, yo lo único que tengo aquí es, pues, mi aplicación. La tengo aquí subida, tengo subido el código, estamos usando JIT. Vamos a ver que conecte bien. Me he desenchufado antes el cable de red y espero que la Wi-Fi ahora me esté yendo bien. Sí, me ha tardado un poquitín, pero me está yendo bien. Hay un poquito lenta, pero bueno. Bueno, sí, porque como me he desenchufado el cable, la primera conexión habrá tardado un poquitín más. No tengo Build Definition siquiera y esto es también algo por lo que empezar y que herramientas como Visual Studio Team Services o como Jenkins o como Team City o como muchas de las que hay para automatizarnos pueden ayudar. Fijaros que aquí en VST está todo bastante, bastante integradito. Yo en cuanto que le doy a crear nueva plantilla de Build, porque lo primero que tenemos que hacer es compilar, y esto también quiero recalcar una cosa que es súper importante y que muchas veces la gente no tiene en cuenta. Muchos estáis acostumbrados, seguro, a tener N.000 ficheros de transformación WebConfig. Eso no debería de ser así. Nosotros deberíamos de compilar una única vez y desplegar a todos los entornos que necesitemos. Y luego ya para cada entorno aplicaremos transformaciones con el mecanismo que sea. Nosotros aquí vamos a ver uno. No tiene por qué ser este. Hay muchos mecanismos para hacer esas transformaciones. Yo simplemente lo que voy a hacer es decirle, quiero compilar una aplicación a S.P.NET, ¿vale? Y prácticamente VSTS va a hacer todo por mí. Y fijaros que ya me está configurando todos los pasos, los típicos de Nugget Restore, vamos a compilar, me va a hacer la ejecución de test, me va a publicar símbolos, aunque realmente no estoy usando los servidores de símbolos en este caso. Lo que le voy a decir aquí es qué agentes vamos a usar. Yo tengo agentes instalados en este portátil para no consumir tampoco minutos de hostess. Aviso a navegantes, lo de tener agentes de compilación instalado en la máquina de los propios desarrolladores está bien para demos, pruebas o cuando son proyectos a lo mejor muy pequeñitos o sin mucha incertidumbre, pero lo suyo es tener tus propias máquinas de build en las que asegures que dependencias y el sistema es un sistema estable. Eso es. ¿Vale? Pero en este caso lo tengo aquí. ¿Vale? Y podríamos compilar cualquier solución que vaya a estar en el repositorio. Yo lo que le voy a esforzar es a la solución que ya tengo. ¿Vale? Aquí lo que le vamos a decir es configurar de dónde vienen. Tampoco me voy a parar en cada punto. Pero veis que en cuanto que he configurado estas dos cositas, ya tengo aquí pues el Nugget Restore, ya me ha cogido la solución que he configurado, me va a compilar esta solución. Ha metido por mí estos parámetros que a veces ya sabemos que los parámetros de MSVIL vienen del oráculo, entonces hay un lenguaje arcano ahí que a veces es ininteligible y esto ya me genera el zip necesario para desplegar. Vamos a ejecutar las pruebas, va a publicar el servidor de símbolos que este me lo voy a quitar porque realmente no voy a usar ningún servidor de símbolos y me publica. Y aquí me está publicando lo que decíamos. Voy a publicar un artefacto con una configuración que tengo aquí en variables que va a ser de release. ¿Vale? Con lo cual me va a aplicar esta transformación. Yo aquí podría tener un valor ya prefijado, veis que tengo este, por ahora no hacemos mucho caso de esto, simplemente yo grabo y encolo la build. ¿De acuerdo? Lógicamente yo esta build, mientras que está ejecutando la build, vamos a seguir viendo, la puedo modificar como integración continua, le puedo decir que salte a determinadas horas, determinados días, en fin, hay un montón de configuraciones que tampoco me quiero parar mucho en ellas. Entonces la build está funcionando, yo ahora seguiría trabajando, esto es lo típico, ¿no? En todas las demos dicen, no, cuando se lanza la build el desarrollador no tiene por qué estar esperando, se puede ir a seguir haciendo sus cosas. Eso es. Para que luego en las demos siempre enseñamos cómo está funcionando la build. Ahí está, ahí está. Ahora aquí se está recuperando el código fuente, está haciendo todos los pasos. Pero lo importante es lo que os digo, vamos a tener un único zip. Vamos a tener un único zip que en este caso lo voy a desplegar a una aplicación de Azure, ¿vale? Que tengo aquí creada, plain tv demo, y luego vamos a desplegar un slot y vamos a hacer también alguna pequeña transformación para que veáis, porque estos, ya os digo, son los puntos más importantes. El tema de compilar una única vez, desplegar a todos los entornos. Uy, perdón. Vamos a ver qué tal ha ido la build. Mientras tanto, si queréis, podemos ir preguntando alguna cosilla más. Sí, también, bueno, decirle a la gente del canal que, bueno, si os parece interesante y como siempre decimos en Twitter, que nos gustaría que vosotros mismos nos propusieseis este tipo de cosas. Estamos abiertos a cualquier tipo de tecnología o metodología que mostrar. Pues como hoy estamos viendo muy rápido con Luis cómo va el tema de las builds, pues a lo mejor algún día interesa a la gente que montemos una build desde cero con un release pipeline muy sencillito. Claro. Para que por lo menos la gente monte en sus entornos. Aquí además, lo bueno de VSTS es que lo vamos a ver hoy todo con VSTS. Los dos somos MVP de las herramientas de desarrollo, pues también es la que más trabajamos. Pero VSTS me permite integrarme con Jenkins, con GitHub, con un montón más de herramientas. Sí, sí. Podemos ver, aquí es una aplicación MVC sencilla. Podemos ver con aplicaciones de Donetcore, aunque las aplicaciones de Donetcore ya sabemos aquí los dos tocallos, las complicaciones que tiene últimamente con el tooling, ¿vale? Pero que se puede meter cosas. Yo, por ejemplo, tengo este mismo sistema de despliegue automatizado para aplicaciones Grails que se despliegan en Azure y que están en VSTS. O sea, que vamos. Que podría ser Node.js, que podría ser Python, podría ser Docker, cualquier tipo de herramienta. Sí, que parece que luego a lo mejor ves VSTS, Microsoft y parece que está solo atado a tecnología.net y realmente no es así. Al final MS-BIL es un sistema de BILMASH como está lo que tenemos. A ver, para las demos, para nosotros, lo más sencillo muchas veces es, y probablemente para la gente que está viendo esto, pues hombre, un gran porcentaje tendrá aplicaciones a SPN y TMVC tradicionales. Entonces, pues bueno, también está bien ver cosas que a lo mejor puedan empezar a usar directamente, pero seguro que hay también un porcentaje de gente ya que dice, es que lo tengo todo con Node.js y desplegado en Docker. No, de hecho, una de las cosas que hay ahora precisamente trabajando con Netcore es que hay, bueno, y no solamente con Netcore, sino que últimamente también la afluencia está del tema de DevOps, de despliegues, de automatización, de pruebas, ha ido también a la parte frontal. Y en la parte frontal tenemos una amplitud tremenda. Tenemos Webpack, tenemos Gulp, Grunt, hay un montón de herramientas ahí que me permiten y sí que te diría que a lo mejor muchas veces en la parte de compilación lo que más guerra da es la parte frontal, por toda esta disparidad de frameworks y de tecnologías que hay. Pero que también lo podemos llevar a VSTS. Pero lo podemos llevar aquí, de hecho este no tiene ningún paso, pero podríamos ver otras builds que además he visto contigo por aquí, que tenemos pasos de compilación con Gulp, tenemos con Webpack, tenemos con Grunt, o sea que sí que se puede hacer. Un montón de herramientas. Si yo miro aquí rápidamente en la definición de build, en las tareas, para que lo veáis, cuando yo le digo agregar una tarea, fijaros que aquí en las de build tenemos cosas de Netcore, bueno esta que está de Precada, Ant, un montón de cosas, esta de Donnetcore que hice yo para una demo, más Docker, tenemos Gradle, Grunt, Gulp, Maven, tenemos por aquí también tareas de NPM. De NPM efectivamente. Vale, incluso podemos hacer cosas como desplegar, porque los agentes, tampoco me quiero extender mucho en esto, pero los agentes los podemos crear al vuelo, muchas veces en los agentes no tenemos todas las cosas que necesitamos, entonces están agregando una nueva sección que es la de Tools, para poder decir, oye yo quiero que en este agente autoprovisionado se me instale esta versión específica de Node que es la que yo necesito para copilar o para ejecutar mi aplicación. Entonces bueno, la verdad es que es bastante flexible, y luego además, veis que aquí teníamos algunas que tenían el logo de Plain que hemos hecho internamente, vale, se pueden desarrollar, se puede extender tanto con PowerShell como con Node.js. Pues bueno, aquí ya ha terminado nuestra build, si yo me vengo al resultado de la build, tenemos en los artefactos, que es lo que desplegaremos, tenemos un zip, vale, tenemos más cosas, pero por ahora nos centramos simplemente en el zip, que es la aplicación ya que vamos a desplegar, entonces lo que tenemos que conseguir es que con este zip podamos desplegar a todos los entornos. Si tenemos que recompilar para un determinado entorno, ya perdemos la trazabilidad exacta de que el binario sea exactamente el mismo que se ha desplegado. Sí que es cierto que, hombre, muy mal se tiene que dar para que compiles dos veces la misma versión de código y haya cambios, pero podría pasar, imagínate que una por lo que sea la has compilado con 32 bits, otra la has compilado con 64 bits, en una alguien le ha cambiado el parámetro de MSBIL y en la otra no se lo ha cambiado, ya tenemos disparidad. Sí, sí, sí. Entonces lo que haríamos ahora sería crear una release. Yo tengo ya una, ¿vale?, porque hay una parte que quería enseñar que es un poquito más compleja, luego la vemos, pero para una desde cero, esto es tan sencillo como decirle un nuevo entorno, bueno, primero lo voy a enganchar con la build, ¿vale?, porque el resultado siempre va a venir de la build, siempre tenemos la build que compila los binarios, que genera el paquete a desplegar, y luego los pipelines de release, que es ese paquete a todos los sitios a los que lo voy a desplegar. Entonces yo lo voy a enganchar con la definición de build que acabo de crear, no tiene mucho más misterio, y lo que voy a hacer es crear un nuevo entorno, crear un entorno, y fijaros, igual que antes, yo aquí ya le puedo decir, pues, ¿cómo que es lo que estoy desplegando? Pues, esto va a ser un Azure App Service. Uso esta, porque esta es la versión antigua y esta, aunque está en preview, por ahora no me ha dado problemas y me permite más flexibilidad, ¿vale?, por si alguien quiere probarlo esto en casa. Fijaros que aquí me está haciendo una rayita, y esto es porque me está diciendo que cada vez que salte esta definición de release, va a desplegar este entorno. Por ahora yo quiero desplegarlo todo manual. Tenemos scheduling, podemos hacerlo con flujos de aprobación, podemos rayarnos todo lo que queramos en esta parte. Yo simplemente quiero desplegar el App Service, ni siquiera voy a hacer un swap de slot. Sabéis que en Azure en los App Service podemos tener slots, podríamos desplegar un slot, ejecutar pruebas contra ese slot, y después, si todo ha ido bien, hacer el swap. De hecho, además, os recuerdo que tenéis el primer vídeo que grabamos, concretamente iba de temas de Blue Green Deployments, con slots de Azure, swaps y todo esto. O sea, os recomiendo también que lo veáis por si os parece. Es que es súper importante. Aquí estamos centrándonos en una cosa muy sencillita, pero aquí lo suyo sería meter cosas, por ejemplo, como la tarea de test, incluso lanzar una pequeña prueba de carga, lanzar una pequeña prueba de integración para asegurar que lo que estoy desplegando en el slot está bien y que si no va bien, no continuar. Efectivamente. Yo aquí ya estoy enganchado con mi suscripción de Azure, y yo ya tengo aquí un AppName, que es el de PlainTV, demo, ¿vale? Como no voy a desplegar un slot, quito esto, y en principio no tengo que hacer nada más. ¿Veis que aquí ya me da un patrón genérico del zip? Yo podría seleccionar el zip, fijaros que ya él es listo, como lo he enganchado con la build, ya me muestra los resultados de la última build, se lo podría enganchar aquí. Nosotros grabamos. Yo ahora le doy a release. Está cogiendo, a veces tarda un poquitín en sacar esta parte. Le doy a encolar. Ya os he dicho antes que tenía el despliegue manual. Yo ahora mismo simplemente he encolado una release. Ahora esto está esperando a alguien que venga y que diga, ok, podría haber sido automático, pero para la demo le voy a dar yo el ok. Y lo que va a hacer va a ser desplegar esta aplicación, que no tiene nada, ¿vale? A este app service. Vamos a darle un poquitín que se despríe. En este caso le he dejado por defecto. La gente por defecto se crea siempre sobre los Hosted Agents. Recordaros que todos los que tengáis suscripción VSTS tenéis 240 minutos al mes gratuitos de Hosted Agents. Y la verdad es que antiguamente iban un poquitín más lentos, pero ahora van bastante, bastante bien. Los Hosted Agents ya vienen provistos de todo. Todo lo que se necesita en base para las operaciones normales de .NET. Tenéis Hosted Agents con Visual Studio 2015 de normal, Hosted Agents con Visual Studio 2017, y ya también hay Hosted Agents de Linux. Para ejecutar, pues si tenéis tareas de Linux o si tenéis cualquier cosa que queráis ejecutar que necesite un Linux, existen Hosted Agents de Linux. Si te pasas de los 240 minutos, pues lo pagas a través de tu suscripción de Azure. Ahora mismo está ya desplegando, está ya haciendo el despliegue de los ficheros. Esto es lo mismo que la build, ¿vale? No haría falta estar viéndolo normalmente. Ya ha desplegado y si yo me vengo aquí al site, como acaba de desplegar, tardará un pelín en arancar, ¿sí? Y recordar que yo lo que tenía puesto aquí es este valor, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que, el site no tiene nada, lo único que tengo aquí es que muestra el valor, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurriría? Que yo ahora a lo mejor en otro entorno quiero otro valor, ¿vale? Entonces, ¿yo cómo puedo cambiar esto? Puedo hacer tokenización, puedo hacer transformaciones. Yo tengo aquí otra release, bueno, tengo esta misma release, pero con otro pipeline que quiero que veáis. Vamos a ver, que lo coja. Y tenemos este que despliega un slot. Lo que estoy haciendo es, como yo lo tengo todo en un zip y lo que quiero es cambiar información de la que tenemos dentro del webconfig, primero me extraigo todos los ficheros del zip que me ha llegado, me los extraigo un directorio y uso tareas como, por ejemplo, esta de replace tokens, que lo que va a hacer es buscar todo lo que tiene guión bajo, guión bajo y un valor y lo va a sustituir con qué? Con un valor que yo doy a nivel de entorno. Entonces yo para este entorno, por ejemplo, que lo tengo aquí en las variables, le he dicho, veis que el alcance es el slot, el pipeline del slot y le tengo dicho este valor. Yo aquí hago esa tokenización, vuelvo a generar el zip y despliego. Yo en cuanto que despliegue esto, que no lo vamos a hacer para no alargarnos demasiado, me creéis que lo podemos ver, si no ahora vemos en los logs, yo haría demo swap, me conecto al slot al que estoy desplegando, en este caso sí que he desplegado a un slot, que es el de swap, y fijaros como yo puedo desplegar exactamente los mismos bits, pero cambiar los valores de configuración que yo necesite. Tal modo que yo seguro siempre que con esos bits me puedo ir a un entorno, instalarlo, puedo hacer pruebas, puedo desarrollar, y cuando me lleve esos bits a otro entorno, tengo gran certeza de que lo que estoy desplegando es lo mismo y que lo podemos probar. Efectivamente. Y luego además aquí, por ejemplo, le he metido Application Insights, se lo he metido también a nivel de lo que es el propio site y a nivel de lo que es la aplicación, que es tan sencillo como venir aquí, botón derecho, y configurar Application Insights. ¿Para qué? Pues para tener toda esta información. Aquí lo estoy viendo, vamos a ver, porque esto nos muestra la información en tiempo real, ahora no hay nadie ejecutando nada, pero yo me puedo venir aquí y tener ya todas las métricas de mi site, todas las peticiones que ha habido, pues veo que están en dos servidores, porque lo tengo en un service plan de producción, las llamadas, el tiempo que han tardado, el tiempo de respuesta del servidor, podría haber un montón de cosas con AppPense. Sí, sí, claro. Pero ya lo tengo todo automatizado, ya lo he podido ver y ya podría empezar a tomar decisiones. Entonces, ya os digo, es muy importante todos estos temas. No solo automatizar, como veis, hemos automatizado, también tenemos temas de login, esto después me lo podría llevar a temas de work items, para crear work items en VSTS con los errores, pero es más cultural de meter todos los roles necesarios para el desarrollo del software. Bueno, Luis, pues nada, me ha parecido súper interesante. Muchas gracias por estar aquí en Plain TV con nosotros. A vosotros. Twitter de Luis Fraile, mi Twitter, tenéis también la dirección del canal de YouTube, para lo que queráis, ya sabéis que ahí la gente va comentando y vamos respondiendo todo lo que podemos. Y bueno, pues nada, solo queda despedirnos y hasta la próxima, chicos. Venga, hasta la próxima.